¿Tú crees que va a llegar un canal de la pantalla abierta? Que se rumorea mucho que puede llegar a mega. Sí, 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 yo creo que sí. Si no es como a fin de año, ya tendrá que ser dentro del primer semestre del otro, tal vez los primeros meses, por ahí. Porque siento que todavía falta para eso igual. No lo siento tan inmediato, tan ahora, en un mes más, dos meses más. Me cuesta sentirlo así. Pero sí va para otro programa, de todas maneras. ¿Sí? Sí, sí.